¡Muy buenas a todos! ¡Basileos! ¡Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4! Jugando con el Imperio Bizantino ya a las puertas de ser el Imperio Romano a este paso. Bueno, no, queda bastante, pero dejadme soñar. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos tenido una guerra en la que nos habíamos comido básicamente a Génova. De hecho, ha dejado de existir porque lo que dejamos nosotros, nuestros restos, se los comieron Milán y Monferrato. Ya no queda Génova. Y habíamos estado también recuperándonos un poco. Ya tenemos todas las provincias o bien convertidas en núcleo o en proceso de estarlo. Y gracias a nuestra queridísima Basilea, Julia I Rurikovic, estamos avanzando bastante bien a la hora de recuperar nuestra tecnología. Pero queda trecho por andar. De hecho, este vídeo voy a ir quitando la pausa porque nos lo vamos a tomar de recuperación. Es bastante probable que no podamos avanzar demasiado porque tenemos que lidiar con rebeldes. Aquí para muestra un botón. Y no solamente tenemos que lidiar con rebeldes, tenemos también que solucionar nuestra estabilidad, que está en cero ahora mismo. La que queremos poner en positivo. Y tenemos también que solucionar nuestra tecnología, que aunque ya no está tan mal como estaba, seguimos estando ahí tocaditos. Vamos a tener que poder sacar cuanto antes esta tecnología para abrir así nuestras siguientes ideas. Y mientras tanto, a lidiar con rebeldes, como no. Porque todavía tenemos un montón de no bizantinos, de no ortodoxos y tenemos trabajo por delante. Voy a ir convirtiendo porque además ya no debe de estar muy lejos la reforma católica. La reforma protestante, mejor dicho. Y eso va a traernos problemas de guerras religiosas si no hacemos nada. Austria le declara la guerra a Luxemburgo con el casus vele de restauración de la unión. Ok, pues quieres una unión personal con esto. Vale, pues pásatelo bien, no sé. Austria eres un poco rara, no te voy a decir que no. Por otro lado, nos estamos preparando para atacar a los de la orden de San Juan. Porque queremos sus tierras. Mira, ya tenemos estos dos ejércitos perfectamente listos. La segunda legio y la guardia palatina. Solo queda la primera legio por reforzar. Estupendo, entrenaos. Chavales, entrenaos que estáis en entrenamiento cero y necesito que estéis fuertotes. Vale, por otro lado, Francia más 94. Vamos a mejorar relaciones contigo. Y acaban de cazar a mi espía en la orden de San Juan. Pues nada, los retiramos de momento. Y vamos ocupando lo que nos vayan quitando. A ver si suerte se vienen aquí al castillo. Sí, venga. Pues podemos tomar cabardia sin problema. Y mientras se terminan de recuperar nuestras fuerzas, ellos que pierdan el tiempo intentando tomar un castillo que no van a poder tomar, obviamente. Brote de enfermedad, estupendo. De hecho, podría atacarles aprovechando ese brote de enfermedad. Por ellos. Ahí está, fuera. Aniquílamelos, por favor. Gracias, muy amable. Vente otra vez para Adige. Y a seguir reforzando a nuestro ejército. Venga. A entrenar. ¿Cómo vamos de rebeldes? Los siguientes rebeldes nuestros serán los trapezuntinos. Olvídate que he dicho que... Bueno, espera. Los rebeldes trapezuntinos saldrán en Trevisonda, ¿verdad? Que tenemos un castillo. Sí, pues sí, sí, sí. Ponte a entrenar, nene. Solo me quedan... Me faltan 2.000 hombres para tener ya todas las tropas recuperadas. Y a partir de ahí, acumular soldadesca. Que me va a venir también, pero que muy bien. Vale. Tengo todas las relaciones. A pesar de que la que más me interesa, que es esta alianza con Francia, de momento, Nanay. Vamos a mejorar relaciones con nuestros aliados de momento. Queridos mamelucos, estáis todavía muy tocados. Tenéis 40.000 hombres, pero ninguno solo en la reserva. ¿Cuándo termina nuestra tregua con los otomanos? Que no quiero yo perder eso de vista. En 1.509. Seguramente vamos a ir a una guerra contra los otomanos antes de ir a una guerra contra Venecia, entonces. Porque la guerra contra los otomanos es rápida, pero la tenemos que librar sí o sí para evitar que los mamelucos se los coman. No queremos por nada del mundo dar pie a que los mamelucos se vuelvan demasiado fuertes. Cuando ataquemos, ¿se va a querer unir Shirvan? Bueno, pues es un posible candidato a ser otra conquista. Y Gacimuku. Esto va a ser una anexión clarísima de libro. Perfecto. Vale, pues ahora que ya tenemos terminados todos los núcleos, bueno, terminados, están puestos para hacerse, creo que voy a sacarme esta tecnología. Porque si no, cuando saque la tecnología diplomática, voy a estar de nuevo descompensado. Y después de sacar esa tecnología y de paso abrir las ideas diplomáticas, voy por fin a poder ponerme a mejorar esa estabilidad. Que le tengo ya muchas ganas. Vale, ahora tenemos también rebeldes en Túnez. ¿Ok? Esto va a requerir que vosotros dejéis de entrenar. Circasia ya está convertida, estupendo. Subid a los barcos, que os depositen cariñosamente en Bicerta. Estupendo. Y quedaos ahí sin entrenar, para que estéis en posición de listos para cuando se rebelen aquí. Y también vamos a tener nacionalistas crimeos en Azop. ¿Ok? Sin problema. Es que les quitamos... Les quitamos... Ah, no. Yo pensé que les habíamos quitado... Como se dice, hombre, autonomía. Pero no, no se la hemos quitado. Simplemente es que tenemos demasiado tiempo ya con los territorios en pie de guerra. Con un montón de sobre extensión. Con un montón de falta de unidad religiosa. Claramente vamos a tener que solucionar esto. Nacionalistas se alzan en Túnez. Pues estoy aquí para saludaros. Moscovia nos llama las armas. Claro que sí. ¿La guardia palatina? No, la guardia palatina que se sigue instruyendo. Y la primera legio... La primera legio a lo mejor sí que se tiene que dar sin instruir porque estamos aquí al lado. Sí, 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 sí. No pienso hacer nada. Moscovia, te quiero mucho, guapa. Pero que te vaya bonito. Nacionalistas crimeanos se pueden alzar en Azop. Pues primero legio, tirad para allá y estáis listos para cargaroslos cuando haga falta. Mientras simplemente nos mantenemos y seguimos recuperándonos. Que nos hace falta. Nuestros vasallos sigamos mejorando. Venga, al tope las relaciones con ellos. Luca también. Perfecto, le podemos dar más 12. Los tenemos a punto de garamelo. Son prácticamente anexionables. Y hay que mejorar también con Crimea cuando recuperemos un emisario. Perfecto, pues nada. Vamos a esperar a que termine la tregua. Con los otomanos y vamos a ir a por ellos. Ahí se alzan los nacionalistas crimeanos. Estupendo. Nos los cargamos a todos. Bye, bye. Y tenemos todavía que seguir recuperando ejército. Es el problema de tener tantísimo rebelde. Pero ya que así están esos núcleos, como lo podéis ver ahí arriba a la derecha, tenemos estos ya prácticamente terminados. Y cuando terminen... Ahí, venga, van saliendo. Cuando terminen, eso nos va a ayudar muchísimo. Lo cual me recuerda... Tengo capacidad de gobierno. Tengo capacidad de gobierno de sobra. Señores, todos los que ya estén convertidos en núcleos se van a ir convirtiendo en estados completos. Y eso me va a volver a drenar poder administrativo. Pero no me importa porque necesito el poder en general. Venga. Estado. Estado. Esto de aquí es otro estado. Aquí no puedo todavía, pero ya podré. Esto es otro estado. El norte de África lo voy a querer como estado. Sí, lo vamos a querer todo como estado. Venga. Ahora que tenemos ya un poquito de poder administrativo, vamos a quererlo todo como estado. Venga, lo primero, lo más caro. La primera en la frente. Y ala. Esto nos va a subir muchísimo nuestra capacidad de combate. También nos vuelve a desangrar en cuanto a poder administrativo. Pero no me importa. Vamos, sí me importa, pero no me queda más remedio. Es importante poder mejorar tanto nuestra soldadesca como nuestros ingresos. A 44.000 la soldadesca, esto ya está mejor. Reclutamientos caóticos, rebeldes o perder poder militar y tradición militar. Sí, sí, sí. El plan de la dieta. Vaya. A ver, ¿qué queréis? Los Clidicoi me dicen que convierta mi tija y me darían a un inquisidor de los buenos. Eso está bien. Fortificar aulonas. No. Aumentar infraestructura portuaria aquí. Yo tenía que cumplir más planes de alguien. Me suena que tenía que cumplir planes de los Eugeneis, ¿verdad? Me suena que tenía por aquí una misión. O igual me lo estoy inventando y me estoy quedando tan a gusto. Sí, creo que me lo estoy inventando. Los únicos eran los de los planes de los Emporoi, pero esos ya los cumplimos. Con lo cual, sin problema. Sí, 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 sí. Creo que sí, que me lo estoy inventando. Pues nada, entonces vamos a ir a lo que nos interesa. Vamos a ir a la propuesta de los Clidicoi porque quiero ese super inquisidor y me requiere que convierta mi tija. Vale, pues ya tenemos tarea por delante. ¿Dónde está mi...? Yo tenía uno. Anda, andarás. Anda, andarás. Aquí en Mesina. Vale. En 1,6 de fuerza misionera. Ish. Ish, ish, ish. A ver, me gustaría entonces subir esa estabilidad, pero de momento no puedo. Y se acaba de morir. Qué mala suerte que no te hubieras muerto hace un par de años si te ibas a morir. Porque igual hubiéramos tenido una unión personal con Moscovia. Se me ha muerto el general de la Guardia Palatina mientras lo entrenaba. Reclútame otro. Por favor. A entrenar. Mira, ya la Guardia Palatina ya tiene 31 de entrenamiento y ahí hay dos regimientos cosacos. O sea que bien, 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 bien. Guria, dame otro núcleo. Dame poder administrativo, por Dios. Por lo que más quieras. Yo tenía por aquí, además, buscar el apoyo del clero. ¿Esto de aquí me cumple la misión de los Cliricoi? No. No, 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 no. No tengo el privilegio que les da eso, ¿verdad? Ese privilegio es el de... Permitir la delegación religiosa y no se lo he entregado, ¿vale? Legitimación de la dinastía. Este privilegio no lo había visto antes. Perdemos autoridad del patriarca continuamente para ganar legitimidad. A ver cómo te lo explico. No. Si la autoridad del patriarca está por encima del 33%, ganamos esto. No, no, no. No interesante. Nada interesante, chicos. Vamos a esperar un poquito. Alania ya casi está listo el núcleo. Excelente y estupendo. Venga, dame más núcleos completos por aquí. Ya estamos. Venga. Alania por acá. Y... Tracatra. Venga. ¿Cómo vamos ahora del límite de fuerzas? 37, 58. Ahora ya tenemos un ejército de verdad, ¿eh? O mejor dicho, podemos tener un ejército de verdad. Y eso me permite reclutar unos cosaquitos más ricos, por fin. No, no los voy a reclutar de momento que estoy pobre, pobre, pobre. Nuestra inflación más o menos se mantiene. Ok. Y tengo demasiado poder administrativo. O sea, administrativo no. Diplomático. Vale. Pues vamos a empezar a... Por aquí me vas a dar a animar el desarrollo. De hecho, esto de proteger el comercio se me olvidó quitarlo, pero ya sobra. Ya cumplimos esa misión. No tiene sentido palmar pasta por aquí. Y ahora que tenemos a animar el desarrollo, vamos a venirnos a las regiones que tienen menos de 10 de desarrollo. Recordad, al tener 10 de desarrollo se nos desbloquea otro espacio de construcción. Por eso siempre buscamos ir a 10 de desarrollo. Y vamos a empezar a desarrollar. Tracatra. Estupendo. Con esto, Mesambria también necesita... Uy, pero a Mesambria le necesita subir un poquito esto primero. Ahí estamos. Vale. Ahora toda Atracia tiene 10 de desarrollo. Estupendo. Y además tenemos una misión. Esta de aquí, la de estado empañado, que requiere que desarrollemos 20 veces para mejorarnos un poquito. Vale. 4 desarrollos más nos solucionan la jugada del todo. ¿Algún territorio que solo requiera un poquitín de desarrollo? Este de aquí, por ejemplo. El de Morea. Anímame el desarrollo en Morea. Que además, de hecho, me estaba faltando, puede ser, en Morea... No, en Morea me van a pedir luego... Me lo van a pedir por aquí, si no recuerdo mal. Ajá, Morea. Hay que mejorar 7 veces Morea. Vale, perfecto. Pues hacen falta 4 desarrollos. Mira, 1, 2, 3 y 4. Y Morea tiene desarrollo 4 veces. Dame un poquito más. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Ahora sí, 8 veces. Me he pasado una. Bueno. Vale, con esto ya tienes Morea mejorada 7 veces. Hay que construir un mercado y un muelle o un astillero. Vale, vamos a ir empezando. Dame un mercado en Morea. Que eso me va a mejorar. Y por aquí me vas a dar el estado empañado. Traca, trá. Más soldadesca y más bienes producidos. Eso está fantástico. El libro del prefecto. 8 provincias con talleres y 10 ingresos mensuales por producción. Eso último lo tenemos, pero los talleres no. Las flotas están en reserva. Una sí, pero la otra no. Ponte en reserva pequeñina. Y a ver si podemos aguantar un poquito. Voy a bajar el mantenimiento de algunos castillos, yo creo. El de Constantinopla, por ejemplo. Y de hecho, la guerra está ganada, ¿no? Sí, está claramente ganada. Estáis avanzando muchísimo los... Ah, pero también está Ham. Uh, cuidado, 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 cuidado. Que en esta guerra está Ham, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vamos a quitar el castillo de Constantinopla. No, le vamos a dejar, de hecho. No vamos a quitar ningún castillo. Es que me la jugaría muchísimo. Me la jugaría demasiado haciendo eso. Y si me alzan aquí, los nacionalistas trapezuntinos. Pues hala. Ah, no, se alzan acá. Bueno, pues igualmente tirada por ellos a Teodosia. Y os los ventiláis a todos, por favor. Gracias. No da tiempo a que la capturen. Fantástico. Fuera. Y tengo tropas suficientes para recapturarla. Bien, bien, bien. Y Meretti, eres un núcleo completo. Vale. Nos va a costar un montón esto. En cuanto a poder administrativo. Pero vamos a terminar... Vamos a terminar bien, bien fuertes ya. Porque cuando terminemos con todos estos gastos administrativos. Sí que vamos a tener ya de verdad bastante poder. Vamos a ser ya una potencia seria. Aunque tengamos préstamos que pagar. Pero el dinero es lo que menos importa. El poder de monarca, ya sabéis. Es lo que siempre hay que cuidar como oro en paño. Podéis asediar mis provincias si os apetece. Me da bastante igual. Podéis pasar. Cinco de prestigio no me preocupan. Lo importante es mantener viva nuestra Basilea durante un tiempo. Mientras nos recuperamos. Ya tenemos completamente preparada la red de espías en Venecia. Vamos a reclamarle a los otomanos Castamonu. Perfecto. Y otra más te puedo reclamar. Pues te voy a reclamar Sinope o Sultanonu. Sultanonu mejor que es más cara. Perfecto. Y así vamos creando ese Casus Belli. A los mamelucos les mejoramos una vez más. Vamos a hacer con Crimea como andábamos. Más 179. Mejorame otra vez. Venga. Perfecto. Y ya tenemos el Casus Belli contra ellos. Cuando terminemos nuestra tregua en abril de 1509 hay que ir a la guerra sí o sí. Estemos como estemos. No podemos dejar que los mamelucos no tengan una tregua con los otomanos. Porque si no los mamelucos se convertirán en los nuevos otomanos y el mismo problema que nos creaban los otomanos de ser demasiado peligrosos no lo van a crear ellos. Además mira, nuestra reina se acaba de convertir en una luchadora valiente. Si ella es valiente, ¿cómo no lo seréis vosotros? Príncipe consorte del pueblo. Esto no está mal. Pero ahora mismo es que no puedo permitirme ni eso de poder administrativo, ya que lo siento. Casi 100% de autoridad del patriarca. Bien, 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 bien. Ahora que tengamos eso al 100% ya nos podremos permitir coger siempre la otra opción en los eventos que suben la autoridad del patriarca. ¿Y qué misión hemos cumplido? Cuéntame. Cuéntame que he cumplido. Aquí los nuevos sinos. Oh, pues estupendo. Ahora, el privilegio de estado religioso, que lo vamos a querer dar tal que ya. Y mira, me van a regalar un puntito de estabilidad que es rico. Estupendo. Y el estado religioso de los cliricoi, este de aquí, como podéis ver, acá, nos va a hacer que nos reduzca un 15% el coste de estabilidad que ha aparecido aquí. Esto es un privilegio que queremos dar, lo que pasa es que ahora mismo estamos mal de tierras de la corona, ¿verdad? 45%. ¿Cuándo podré retirar en cuanto lleguemos a la paz? Pues no, lo voy a dar ya, chicos. ¡Pum! Estado religioso, pierdo 10% de tierras de la corona, me da igual. Quiero ese más uno de poder administrativo todos los meses, gracias. Estupendo. ¡Hala! Y sigamos aquí currando. En hacer más núcleos. Fantástico. Y si nos ha muerto un general, sin problema, reclutamos otro. De hecho, te puedes poner a entrenar tú también. No tengo miedo de que te ataquen ahí, de momento. Los rebeldes están ya al 80%, eso sí. Y acaba de llegar la reforma protestante. Esto es lo que yo decía hace un momento. Ojo, cuidado con esta reforma protestante. Que si cuando llegue la era de la reforma dentro de 10 años, sí, 10 años, tenemos esta unidad religiosa tan nefasta, es muy probable que tengamos guerras religiosas en el Estado. No nos interesa ningún desastre. Ya tenemos bastante con lo que tenemos. A ver si podemos continuar haciendo los núcleos y ya terminamos. Venga. Estupendo ya. El mes que viene. Sí, papá. Perfecto. Chicos, tenemos solucionados los núcleos. Vale, pues ahora que tenemos solucionados los núcleos, vamos a prepararnos a la guerra contra los otomanos. Dejadme ya de entrenar, por favor. Flota, poneos ya a reparar. Las galeritas se tienen que reparar también. Olvidaos de los préstamos, no importan. Lo que importa es poder atacar a estos chavales. Sirvan. Cobeligerante se uniría a Ham, ¿no? Porque ya estamos en guerra con ellos. Gacimuku. Cobeligerante no puedo, pero cuando terminemos la tregua con uno, terminamos con otra, no. ¿Qué va? Vale, pues entonces Gacimuku. No sé si les tomaré territorio o no. Disturbios locales en Avellino, claro que sí. Ya ves tú, qué problema. Venga. Y por otro lado, me interesa tener más misioneros. Para eso me vendría bien tomar Roma, que me va a dar más un misionero, por ser cristiano pero no ser católico. Y también me viene bien tomar la Meca y Jerusalén. Lo que pasa es que, claro, eso está en manos de mis aliados, que de momento son más o menos útiles. Más o menos. Venga. Por ahora bien, mejoremos relaciones de nuevo con Francia, que es el aliado que queremos tener un poquito más adelante. Y a ver si podemos acabar ya esta guerra, chicos. Ah, vosotros, dejad de entrenar. ¿Qué hacéis ahí entrenando, hombre? Queremos teneros listos, porque la tregua se va a terminar en abril. Vale, voy a dejar un ejército por aquí, que va a ser la Guardia Palatina. Ahora, el resto, el primero y el segundo legio, os vais a venir ya, pero ya, 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 a la fiesta en abidos. ¿Llegáis a abidos? El 30 de diciembre, llegáis. Estupendo. La Guardia Palatina recluta unos cañones. Vosotros, que sois la segunda legio, recluta unos cañones. Y en cuanto estén listos, nos vamos de fiesta. Venga. Señores otomanos, os puedo reclamar otra provincia más, que eso me ahorrará luego poder diplomático. Las provincias que tenéis una reclamación sobre ellas, no os piden poder diplomático por retirarlas en la guerra. Las que no, pagáis el poder diplomático. Sí o sí. Los otomanos reclaman Odisi. Ja, 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 ja. Sí, la vais a tomar. Pero hoy no. Mañana. Venga, vamos a Teodoro. Teodosia, perdón. Y de Teodosia, te vienes a Boukelarion, que me llegas el 29 de marzo. Y estamos en abril. Convertidos en los ejes de Mesina. Estupendo. Se termina la trégua con los otomanos. Ahora podemos convertir a Mitija. Mitija, Mitija, mi, 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 mi. ¿Dónde andarás? Pues la pongo de aquí directamente. ¿Cuánta es mi fuerza misionera aquí? 0,6. ¡Auch! Uf, pero lo necesito sí o sí. Puedo poner el edicto de imponer la unidad religiosa, ¿verdad? Sí, pues dale. Envíame el misionero y me imponen la unidad religiosa. 1,6. Necesito eso cuanto antes para poder reclutar a ese super inquisidor. Venga, y como ya no tenemos trégua con vosotros, nos vamos a la guerra. A los mamelucos les podría llamar. No. Necesito un poquito más de confianza con vosotros. Sin problema. ¿Cuántos favores me debéis? Me debéis 51 favores de sobra. Y soldados y dinero os puedo pedir bastante ricamente. Venga, me vas a dar 30 en confianza. Eso es. Vámonos a la guerra. Señores otomanos, os declaro la guerra. Los mamelucos a la que confían en mí aceptan unirse. Y el casus belli es la toma de sultanonu. Excelente. Ah, por ellos. Y se me olvidó recoger a los mil cañones que le entrené a esa ley. Bueno, ahora los recuperamos. No pasa nada. Y bajemos la velocidad y vámonos a esta guerra, chicos. Lo primero, sultanonu, vosotros, a castanonu y la flota de transporte a recoger esos cañones. Entonces, galeritas, salid aquí por si se les cruzan los cables a estos barcos otomanos, que estéis listos. Y estoy peleando contra el señor... No. Ahí va, se les ha muerto Suleiman. Oh, qué mala suerte. Súper Suleiman se les ha muerto. Yo que me alegro. Hala. Vamos a Bokelarion. De Bokelarion te vas a venir rápidamente a castanonu. Esto para allá. Y por aquí, ¿cuántas tropas tenéis? 9.000 hombres. Ojo, cuidado, eh. Esos 9.000 hombres son 9.000 otomanos, no son 9.000 cualesquiera. Cuidado con eso. Venga, vosotros para allá. Me voy a atrever a dividir por la mitad el ejército, pero no más. Venid para Kangiri. Queremos avanzar rápido porque no quiero que ocupen las provincias los mamelucos, porque obviamente se las quedan. La Guardia Palatina está en pie de armas para cuando haya que lidiar con estos rebeldes. De hecho, mi flota de transporte, que no es necesaria, ya están las galeritas ahí bloqueando. Vente a Messina. No, vente a Salerno. Vente a Salerno, que es donde vamos a tener a la Guardia Palatina. Y aquí, Sultano Nucaída. Venga. Hace a Kirsehir. Me gusta a Kirsehir. Venga, 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 venga. ¿Y esto cuándo lo podremos? En diciembre de 1511 se calcula que ya podamos desarrollar esa tecnología. Perfecto. A ver si es verdad. Ahí está también Crimea avanzando. Adelante, mi querida Pronoya. Uy, aquí están los otomanos. Estupendo. Estupendísimo. Sepárame entonces a lo loco, venga. Me separas eso, me separas esto. A Sinope puedes ir, a Amasia puedes ir, a Bozok puedes ir. Tú vas a llegar a Kirsehir y ahí te separo otra vez. Venga, Kirsehir. Sácame aquí 2000. Y dos y tres, venga. Unos a Axaray y otros a Kaiseri. Con un ojito puesto aquí en los otomanos. ¿Y quién más existe en esta guerra? Existen, Gacimucus y Irvan. No tengo prisa por vosotros. Primero es ocupar a los otomanos. Por lo que ya he dicho, no quiero dar lugar a que lo ocupen los mamelucos y se lo quieran quedar en la guerra. No me pasen el control y no lo pueda pedir yo. Venga, con esto ya tengo bastante territorio. Ya estoy bastante tranquilo en ese sentido. Sinope ha caído, Kirsehir ha caído. Veníos a Aizel, a ver si hay suerte. Y Sinope, vente a Sivas, a ver si hay suerte también. Bozok es nuestro, vente tú a Konya. Y en cuanto caiga Axaray se puede ir hacia Karaman. Venga, Amasia ha caído. Muy bien también. Tú estabas yendo a Sivas, tú toma Tokat. Tú estás yendo a Konya. Tú has tomado Axaray. Perfecto, tómame Karaman. Porque estos están yendo, estos están yendo a Karaman. ¿Y vosotros llegáis a Karaman cuándo? El 19 de agosto y ellos el 24. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy más rápido. Venga, tú a Hamid. Dime que lo ocupamos todo. Dime que lo... Mira, eh, 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 dais la vuelta. Si no podemos ir, ¿para qué? Exacto. Exacto. Perfecto, venga. Tómame Konya, tómame Hamid, tómame Izel, tómame Karaman. Venga, vamos a tomar todo el territorio otomano. Y los mamelucos que se ocupen de sus aliados. ¡Hala! Y luego me podéis limpiar la pota si queréis. ¡Ja, ja, 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 ja! Estupendo. Llegamos, 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 llegamos. Antes que esos mamelucos, antes que esos mamelucos que ya venían, ya venían. ¡Ja, ja, ja, ja! No habéis llegado. Perfecto. ¡Hala! Todos para Izel. Cualquiera diría que somos aliados, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Somos aliados un pelín interesados. No vamos a decir que no. Venga, de Konya a Izel. Os juntáis. ¡Hala! ¡Hala! Rico, rico, como dice Larguiñanico. ¡Hala! A ver si cae ya pronto Kastamonu. Y nos los podemos llevar con la flota de transporte, que de momento no está siendo necesaria para lidiar con rebeldes. A cazar a los enemigos que están ocupando a Crimea. ¡Bien! Kastamonu ha caído. ¡Galeritas! ¡Vamos, galeritas! Esas son mis galeritas. ¡Hasta luego, flota otomana! ¡Estupendo! Comerciantes, idos a puerto un momentito y así pasáis un mes y os recuperáis. Las galeritas se pueden venir a Bukelarion, pero os venís a Bukelarion a poneros en reserva, si ya no lo son innecesarias. Con esto digo yo que podéis, ¿no, mamelucos? Este es un triste barco de comercio, no me fastidiéis. En Izel juntamos todas las tropas de nuevo. Tenemos aquí de vuelta a nuestra querida segunda legio. Vamos a invadir Sirvan. Venga para allá. Por aquí... ¡Uh! ¿Dónde estáis yendo? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais con esa cara? Vamos a Egistus a pararles cualquier intento de avanzar por la zona de Bulgaria. Venga, y señores comerciantes, ya podéis salir del puerto a seguir haciéndolo vuestro. Hemos mandado a la legio a por Sirvan. De hecho, ¿Sirvan o Gazimuku? Venga, empecemos por Sirvan. Porque de Sirvan lo que queremos es dinerito nada más. Y una vez les quitemos el dinerito a Sirvan, nos podemos centrar en Gazimuku. Ya no necesitamos animar el desarrollo, pues sin edictos, perfecto. No tenemos ningún edicto más. Sí, aquí. Sin animar el desarrollo. Fuera. No edictos. Gracias. Decisión nacional. Las cartas de Monopoly ya vuelven a estar listas para los emporoi. Vale, quítame el aviso. Gracias. Es bueno saberlo. Pero hasta que no tenga una misión que cumplir de ellos, no tiene sentido. La que tengo ahora es la de los Cliricoi, que la estoy haciendo de verdad. Mira, aquí se alzan los rebeldes y aquí se alzan más rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues mira, id vosotros a por ellos. Que no son necesarios ir arriba. Y aquí nos vamos a cargar estos rebeldes. Sí, 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 sí. Nacionalistas valencianos. Hay que ir para allá también. Venga, estupendo. Y os metéis en los barquitos. Esperad un poco a que cambie el mes y os venís a Valencia, yo creo. Porque a los argelinos les queda más. Venga, a Valencia. Tirad para allá. Me llevo a la Guardia Palatina a Valencia. Los otomanos vamos a tardar en matar a esos rebeldes. Tienen más refuerza los rebeldes que el propio reino de los otomanos. Como me gusta, por Dios. ¡Hala, otomanos! Bye, bye. Aquí, yo creo que estamos perfectamente bien posicionados. Vamos a ir a Sirvan. Tienen un castillo y es la capitada, así que hacen falta 10.000. Necesito 1.000 caballitos para que se unan a los 8.000 hombres de infantería y 1.000 de... 1.000 de cañones. Venga. Opsi, quien ha caído, reocupadmela, por favor. Y de hecho, estoy viendo ya la soldadesca. Cerca de 20.000. Es uno de los requerimientos para el sistema de temas. Vamos a necesitar un consejero militar mejor, pero eso no es un problema. Lo reclutamos y se acabó. Y vamos a tener ya listo la siguiente misióncita. Bien, 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 bien. Tómame aquí Opsicción. Los préstamos siguen siendo una molestia, pero una molestia menor no es lo importante. Vamos a Avidos. Avidos, Avidos y por haber. A entrenar en Avidos. Ya estaría. Tenemos aquí únicamente a los fanáticos rebeldes valencianos. No es problema, ponemos a entrenar de momento. Están solo a un 80% y con muy poquita probabilidad de levantarse. Los nacionalistas y mericios en Imereti un 0,2. O sea, no se van a levantar, honestamente. Imereti, Imereti, Imereti. Vamos a ver dónde anda Imereti. Acá anda Imereti. Cuéntame de qué es tu rebelión. Del hastío bélico y del nacionalismo. O sea, en cuanto cambiemos de año se acabaron esos rebeldes. Fantástico, pues. Igual vamos a tener un descansito ya de rebeldes, chicos. Un descansito de rebeldes. Y tampoco hemos estado totalmente parados este vídeo. Yo pensaba que iba a ser un vídeo absolutamente de recuperación. Pero al final hemos podido tener aquí otra guerra contra los otomanos. Que no sé cuánto nos va a dar de su territorio, pero no poco. Y vaya, por desgracia, aquí los rebeldes han tomado Karaman. Y vamos a tener que ir nosotros porque si lo toman los mamelucos, pues ya sabéis. Se lo querrán quedar. Tomamos otra posición. Esperamos aquí un poquito. Con Aham seguimos en la guerra. Por los... Los moscovitas. Este territorio te lo doy. Moscovia, que lo tienes ahí reclamado. Venga, a ver si quieres formar ya la paz. Desertores ortodoxos. Estupendo. Eso nos da un núcleo. En Cajetia. O sea, esto ahora es nuestro territorio. En Cajetia. Podemos reclamarlo sin mayor problema. Y sin nacionalismo y ni nada, ni nada. Genial. Monopolio de una compañía. Darme 50 de poder diplomático o un montón de dinero. A ver, el poder diplomático normalmente es lo mejor. Pero ahora mismo... No, sí, dame poder diplomático. ¿Cuánto puedo tener de máximo? 1148. Perfecto. Y si me sobra, ningún problema. Porque lo... Lo invertimos. Ah, mira. Al final sí que han cruzado aquí a Constantinopla. A por ellos. A por ellos, señores. Dadles caza. O perseguidlos hasta que salgan de aquí corriendo. Y me han cazado por no estar prestando atención. ¡Ah! Esto es lo malo y por lo que no quiero dividir muchas veces los ejércitos. Porque no le presto la bastante atención y me pasan estas cosas. Uno tiene que conocer sus limitaciones. Estáis yendo hacia Aulonas, yo creo. Voy a ir a perseguiros por allá. Y además sean 3000 caballos lo que me han matado. Qué desgraciados. Ah, bueno. Puedo levantar entonces quizás más cosacos. Sí, uno de ellos eran cosacos los que me han matado. Pues levántame dos caballerías cosacas y una estándar. Que la llevaremos para allá. Ustedes... Eso, estaban yendo a Aulonas. Les podemos seguir persiguiendo. A ver si les cazamos en territorio veneciano. Aunque no lo creo. Y ahí cae Sirvan. Fantástico. Pues ahora que Sirvan ha dejado de existir. Venid a sediar vosotros mismos. Vamos a Lakia. Y señores, ahora ya vamos a tener el pensamiento renacentista listo. Bien, 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 bien. Sirvan, no te acepto la paz porque me caes gordo. Te la voy a mandar yo. A ver, Sirvan. Sí, 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 Sirvan. Aquí estás. ¿Podría ser mi vasallo? Así, sin piedad ninguna. ¿Cómo voy de relaciones diplomáticas? Tengo de seis. Tengo de seis. Sí, Sirvan, vas a ser mi vasallo. Sí, sí. ¿Cómo estamos de poder frente a los vasallos? Ahora estamos muchísimo mejor. Hemos mejorado una barbaridad. ¿Tienen 24%? Sí, porque además nos vamos a extender. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claramente, Sirvan. Vas a ser mi vasallo. Faltan ocho meses para que lo aceptes. O hasta que cace a tus tropas por algún lado. Daos la vuelta que no encuentro a esos otomanos. No quiero la paz con Kazimuku. Kazimuku me gusta. ¿Aquí están las tropas de Sirvan? Sí, estas son las tropas de Sirvan. Pues ya os he encontrado. Venid para acá. ¿Dónde está mi flota de transporte? En Valencia. Tira para acá. A ver si podemos cazar y aniquilar a ese ejército de Sirvan. Y entonces se acabó el problema. Venga, Mesina. Tiene ya el colonialismo. Estupendo. Venga, vamos para adelante con eso. Que también queremos sacar ya el colonialismo. Uf. Estamos todavía muy verdes, pero vamos avanzando. Algo es algo. Ustedes, señores, esperen aquí la flota de transporte. Ya la tienen. Estupendo. Pues a Crimea. Desembarquen. Como hay un castillo, ni siquiera vamos a sufrir la desventaja por hacer ataque anfibio. Este ejército de 10.000 que se venga aquí a Optimatoi, donde recuperará su caballería. Y con esto ya se acabó lo que se daba. Señores de Sirvan, os ofrezco la paz siendo mi vasallo y dándome todo vuestro dinero. ¡Bomba! ¡Perfecto! ¡Excelente! Sirvan ya es nuestra. ¡Genial! Vamos a ir mandando para allá a nuestras tropas. Hay que esperar. Porque quiero... ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero comerme a todo Gazimuku, porque no me lo voy a comer yo. Se lo va a comer Sirvan. Gazimuku, guapo. ¿Has oído hablar de la conquista completa, absoluta y total? Yo también. ¿Cómo vamos de coaliciones? Irrelevante. Solo a Koyunlu y a Han, perfecto. Pues hala. Más comidita. Ahora mismo te los doy de comer a ti, Sirvan. No, no voy a hacer núcleos de nada de esto. Esperamos un poquito más. Un mesecito más, eso es. Y vamos a firmar la paz con los otomanos. El problema que tengo es que quiero sacar esta tecnología antes de hacer núcleos de nada de esto. Así que habrá que esperar para hacer los núcleos. Pero bueno, no importa. ¿Me vas a dar una anexión completa? No. Pero me vas a dejar llegar hasta aquí. Y con eso ya tengo frontera con los mamelucos. ¿Cuánto dinero me podrías dar? 333. No vale la pena. Prefiero el territorio. Gracias. Y la coalición que se forma no está mal. Pero no es el fin del mundo. No. Vamos a renunciar un poco de territorio porque si no es mucho poder administrativo. Y me vas a dar más dinero. Ahí estamos. Y la coalición también se suaviza un poquito. Suavízamela más todavía. Suavízamela más todavía y me das más dinero todavía. Así. Y qué sé yo. Renuncia a provincias que tuvieras reclamadas. Así. ¿Con esto elimino aún más la coalición? No, mucho más, la verdad. Esa coalición es decidida. Olvídate de tocar también. Venga, me vas a dar solo esto. Y renuncia a más provincias. Qué sé yo. No, te adoro, no. Renúnciame a Serres. Ahí está. La coalición ya ha bajado bastante. Perfecto. Me das un montón de dinero. Y tomo unas cuantas provincias. Me va a costar 280 de poder administrativo. Bien, 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 bien. Vamos a esperar a que estemos en diciembre para firmar ahí la paz. Y aquí los nacionalistas gacimucanos. No sé dónde estarán dando la vuelta, pero sin problema. Mira, fin de la guerra con Aham. Bien por ti, Moscovia. Estupendo. Un problema menos por ahí. Y también hemos terminado ya la guerra con los demás. Perfecto. Nos debéis favores y nos habéis dado un poquito de dinero. Bien, Moscovia. Bien. Así sí. La segunda legio que se ponga a entrenar. La primera legio que se ponga a entrenar. Los próximos rebeldes serían los nacionalistas valencianos, pero de momento estamos bien. Y los argelinos. Bueno. Pero además les va a bajar el deseo de alzarse en armas en cuanto perdamos esa sobreextensión. Bueno. Estaba pensando en que estos territorios se los voy a dar a Sirvan ya, pero estos otros no. Ech. Bueno, reclutamos otro general para esta legio. Lo ponemos a entrenar. Hemos llegado ya a diciembre. Ya podemos sacar esta tecnología por fin. Nos da un nuevo grupo de ideas que van a ser las ideas de influencia porque queremos bajar el deseo de libertad. Traca Blanca. Y podemos meter aquí a lo loco poder diplomático sin problemas. Más ingresos de los vasallos. Menos deseo de libertad de los súbditos. Fantástico. Y ahora que estamos ya a finalísimos de diciembre. Le damos a esta paz. Y se acabó. Muy bien, chicos. Pues el vídeo que iba a ser solamente de recuperación también nos ha servido para darle un buen mordisco a los otomanos. Toda la zona norte de Anatolia de los otomanos han dejado de tenerla. Estamos ya. Hemos sacado por fin la tecnología administrativa que nos permite avanzar un poco en esa dirección. Y hemos creado un mogollón de núcleos. Para el próximo vídeo vamos a ir a esa guerra ya contra Orden de San Juan y Venecia. A ver si con eso podemos ya recuperar nuestra alianza con Francia. Que mira, de hecho la podemos recuperar ya del tirón. La voy a dejar recuperada. Pum. Sin pensar. Y de todas maneras voy a atacar igual. Y la idea es poder comernos a la Orden de San Juan. Y quizás me pueda comer ya algún territorio veneciano. Porque hemos dado tiempo a que baje la expansión agresiva por Europa. Pero en cualquier caso será en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Aquí está, señor. ¡Ja, ja! Bueno. Bueno, ¿por qué te han traído aquí, preso? Por no comentar y dar a like. Ni el like ni el comentario. ¿El comentario, señor? ¿El del vídeo? Ah, sí, por supuesto. Ya he comentado. Yo nunca me acuerdo de comentar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Esto es increíble. ¿Le habrás dado un like también, verdad? Sí, sí, claro, señor. Bueno, más vale. Después de toda esa campaña por Transoxania. Bueno, ¿y tú de qué te ríes? No te habrás olvidado de dar a like y comentar, ¿no? ¿Será que te hacen gracia mis campañas? ¿Por Transox? ¿Sania? ¡Basta de risa! ¡Todo el mundo a comentar y dar un like!